Buenos días a todas las madres espirituales. El día de hoy es un día especial para los sacerdotes porque celebramos la fiesta de San Juan María Veney, el cura de Ars, que es el patrono de todos los sacerdotes. Y para ella es bueno recordar también su intercesión. Ustedes que son madres espirituales y sacerdotes, también pedir esa intercesión por él. Recordemos que vivió en Francia, en Ars, al sur de Francia, y ahí hizo un trabajo muy hermoso también con toda la parroquia, a través de su sacrificio, de su penitencia, a través también de la confesión. La liturgia de hoy nos presenta a una mujer, esa mujer cananea, sumada del Mateo, el capítulo 15, en la cual va y le pide a Jesús ese milagro. Le dice que su hija tiene un demonio muy malo. Y vemos como al inicio Jesús ni siquiera le responde nada. Le dice más bien a los apóstoles que sólo ha sido enviado a las ovejas descargas de Israel. Y sin embargo nuevamente ella insiste. Y es ahí donde viene esa respuesta tan hermosa. Dice Jesús, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Y ella dice, Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y sabemos que en aquel momento quedó curada su hija. Me llama mucho la atención esta mujer, su humildad, su sencillez, su decisión cierta de que Jesús le va a hacer el milagro. Porque conoce a Jesús, porque sabe quién es Jesús, porque reconoce que en él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y por eso se acerca. Y por eso le suplica. Porque es el corazón de una madre que va a pedirle por su hija. Ustedes también son madres, madres espirituales, madres biológicas. Y saben por experiencia cuando sufren sus hijos. Yo muchas veces digo que la mujer, la madre, piensa con el corazón de los hijos. Y así también lo hace esta mujer. Esta mujer está sufriendo por su hija que tiene un demonio. Y va a la fuente de la redención, de la salvación, y le pide el milagro, se lo pide a Jesucristo. Y le arranca también ese milagro, con mucha sencillez, con mucha constancia, con mucha fe. Yo creo que es una invitación este evangelio a aprender de esta mujer cananea. A que nosotros también tengamos una fe viva, real, fuerte, humilde, sencilla. Para pedirle a Jesús la conversión de los propios hijos biológicos, la conversión también de los hijos espirituales, para el bien de sus almas y para el bien de la iglesia. Que Dios los bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres Espirituales para la Santificación de los Sacerdotes.